¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Federico Olvera para Radio 13 Digital de Radio 13 Sports y bien, para llevarles las noticias deportivas. Bueno, empecemos con la noticia más candente en el fútbol mexicano, en la Liga MX. El pasado miércoles 29 de julio, el presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como Billy Álvarez, recibió una orden de aprehensión por los delitos de narcotráfico, asociación ilícita y lavado de dinero. Una fuerte noticia y lastimosamente así ha sido la realidad. Y bueno, en conferencia de prensa hoy, el director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi comentó que la mejor forma de ayudar a su presidente es en el campo, a través de dar el máximo en cada partido y que en el cuerpo técnico no hay abogados para ayudar en cosas externas. Bueno, sabemos que Cruz Azul está bien dirigido por Siboldi y que han tenido un buen torneo cuando se canceló el torneo clausura 2020, marchaban en primer sitio y esperemos que en lo deportivo no les afecte, tienen un buen plantel, un plantel vasto y bueno, si se dedican y se concentran en los temas deportivos, creo que Cruz Azul va a caminar bien. Sin embargo, pues todos estamos consternados por esta noticia, vamos a ver qué sucede. Pero vámonos al fútbol europeo, en donde se va a reanudar el torneo más prestigioso a nivel mundial en fútbol. Estoy hablando de la UEFA Champions League, donde mejor juego, mi nivel de juego se ve, donde están los equipos más valiosos, las nóminas más altas en el fútbol mundial. Se reanudan los octavos de final, se jugarán este viernes 7 de agosto y el sábado 8. El viernes 7 de agosto, en punto de las 2 de la tarde, horario del centro de la Ciudad de México, a través de las cadenas ESPN y Fox Sports, la vieja señora del Calcio, la Juventus, reciba a Lyon de Francia y sabemos que la Juve recientemente conquistó su noveno título de liga consecutivo desde 2010 y 2011, la última vez que otro equipo fue campeón, que estamos hablando del Milan, que la Juventus ha dominado la Serie A, el fútbol italiano, en los últimos nueve temporadas. Entonces, vamos a ver cómo les va en esta llave de octavos de final. También a las 2 de la tarde, el mismo viernes, el Manchester City recibe al Real Madrid a través de las mismas cadenas que les acabo de mencionar y también a través de las cadenas mencionadas el sábado 8 de agosto, también a las 2 de la tarde, el Bayern Munich, el equipo alemán recibe a los ingleses al Chelsea y el Barcelona recibe a la Nápoles, a la Nápoles de nuestro conocido mexicano Irving El Chucky Lozano. Vamos a ver si alinea el Chucky y bueno, partidos interesantes. Después de este parón, pues todo el mundo estábamos esperando la Champions. Y bueno, vamos a repasar también la jornada 3 de la Liga MX, donde inicia este jueves 6 de agosto. El Pachuca recibe al Querétaro a las 19 horas a través de Fox Sports. Los Cholos a los Tigres a las 21.06 por la misma cadena. Ya el viernes, el Necaxa al América lo recibe allá en Aguascalientes a las 19.30 horas. Y el Mazatlán al Toluca a las 21.30 a través de la cadena TV Azteca. Sábado 8 de agosto tenemos Cruz Azul contra León a las 19 horas por TUDN. El Monterrey contra el Santos a las 19.06 por Fox. Y las Chivas, rayadas del Guadalajara. El Club Deportivo Guadalajara recibe al Puebla en el Estadio Acron, allí en el Estadio Chivas, allí enclavado en el municipio de Zapopan. La salida a Vallarta a las 21 horas a través de Easy. Y el domingo cierra la jornada, Pumas en Ciudad Universitaria recibe a Bravos de Juárez a las 12 del día. Es su horario habitual a través de TUDN. Y el San Luis al Atlas a las 19 horas a través de ESPN. Aquí el morbo es que si el Atlas pierde en su visita a San Luis, muy probablemente el joven técnico mexicano Rafael Puente del Río salga del equipo. Sabemos que después de la derrota que tuvo el lunes pasado contra Pumas, los jugadores pidieron que le dieran la última oportunidad, ya que los directivos estaban ya prácticamente despidiéndolo del puesto. Vámonos a grandes ligas, al mejor béisbol del mundo, donde el mexicano Humberto Castellanos debutó con los Astros de Houston la noche del 4 de agosto. Retiró los últimos tres outs del partido en el que su equipo ganó ocho carreras por dos a los Diamond Bucks de Arizona. Este jugador, este lanzador mexicano que egresado de la Academia de Béisbol de Alfredo Harpelú y canterano, por ende, de los Diablos Rojos del México. Pues mucho éxito para este serpentinero mexicano. El serpentinero, el otro pitcher que él relevó es Roberto Osuna, que probablemente se pierde el resto de la temporada en caso de que se ha operado del codo, la operación famosa de Tommy John. Bueno, es una temporada muy corta, de dos meses, de 60 partidos, pero bueno, malas noticias de que el mexicano Osuna se pueda perder la temporada por esta operación. Pero vamos a revisar cómo están las posiciones en la MLB, en las grandes ligas. En el este de la americana, los Yankees de Nueva York están con ocho ganados, un perdido. Los Orioles están a tres juegos, están lejos del primer lugar. Los Minnesota Twins están con nueve y dos. Y los White Sox están a dos juegos con siete y cuatro. Dos juegos atrás de los Twins. En el oeste, los Atléticos de Oakland con siete ganados, cuatro perdidos. A medio juego están los Astros de Houston con seis y cuatro. Y en la Liga Nacional, en el este, están los Brawls de Atlanta con ocho, cuatro. Los Marlins de la Florida están tres y uno, con siete cincuenta de porcentaje. Pero, muchos juegos cancelados por el tema del coronavirus. Y bueno, vamos a ver cuándo se jueguen estos partidos. Pero los Brawls han iniciado bien la temporada. Los Chicago Cubs están con nueve y dos. Y los Reds de Cincinnati están a cuatro partidos, con cinco y seis. Mal inicio para los Reds. Y en el oeste, los Rockies de Colorado con ocho, dos. Están medio juego arriba de Los Ángeles, Dodgers con ocho y cuatro. Perdón, un juego arriba de Los Ángeles. Vamos a ver, ha empezado las grandes ligas. Y bueno, eso es una buena noticia. Yo soy Federico Olvera para Radio 13 Sports. Recuerden ver el programa estelar de deportes el sábado a las seis de la tarde. Tendremos un invitado muy especial, un futbolista argentino y técnico también, exfutbolista que estuvo en Atlas y en la UNAM, en Pumas. Y bueno, ya verán de quién se trata. Les mando un fuerte abrazo. Quédense en casa, cuídense mucho. Hasta la próxima.